Todo el mercado en general ha sufrido un parón durante esta época, incluido el inmobiliario, pero es posible que este último empiece ya a tener movimiento. Es probable que la vivienda de lujo sea la que tire del carro en un primer momento hacia la recuperación. Carlos Cerver es director inmobiliario y de proyectos de Ababa Luxury Residence. Señor Cerver, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por qué creen que el sector inmobiliario de lujo en Canarias tendrá una recuperación rápida? Bueno, hay que diferenciar un poco el mercado inmobiliario de lujo. Es algo diferente del mercado inmobiliario general. Tiene un comportamiento distinto. Primero, el tipo de cliente es un cliente con unas rentas mucho más altas y en general se ve menos afectado por estas situaciones de crisis. Además, es un mercado que realmente se mueve con una cierta estabilidad y crecimiento en precios y esto hace que sea muy atractivo, no como el mercado más generalista, que tiene unas subidas y bajadas más pronunciadas. Señor Cerver, ¿cuáles son las fortalezas de Canarias, por ejemplo, para recuperar este tipo de mercado, a lo mejor incluso antes que otras regiones de España? Bueno, nosotros tenemos unas fortalezas muy importantes respecto al resto y fundamentalmente yo creo que lo que más nos va a ayudar va a ser la temporalidad. En el sentido en que la temporada de verano para nosotros no es una temporada alta, es una temporada medio baja y a partir de otoño es cuando entramos en una temporada alta. Esto es muy importante porque dada la situación de incertidumbre que se está generando en los mercados, fundamentalmente en el turístico, en el movimiento de viajeros y demás, nos va a permitir que en ese momento ya haya cierta tranquilidad y esto va a hacer que nos veamos quizá menos afectados que otras zonas geográficas. También es importante que explotemos la insularidad como una oportunidad para mejorar la percepción exterior en cuanto a la seguridad. Y también creo que va a haber un cambio de estilo de vida en las personas que buscan esas segundas, terceras residencias. Y esto se va a deber a que van a optar por espacios más abiertos, más exclusividad, zonas primativas. Por ejemplo, aquí en Abama hemos tenido durante el estado de alarma muchos residentes que eran de otros países y han preferido pasarlo aquí en estas zonas más abiertas y más tranquilas que en otras zonas, que en sus propios países que estaban más afectados. Yo creo que esto tenemos que explotarlo. ¿Y ha provocado la crisis sanitaria una bajada de los precios o el mercado de lujo sufre menos con la crisis? Bueno, como les comentaba, el mercado de lujo se comporta de forma diferente. También es pronto para hacer valoraciones en este sentido porque realmente más que una bajada de precios, lo que ahora mismo se ha producido es un parón en cuanto a la demanda. Entonces, es un parón que creemos que es un tema coyuntural, que no va a ser estructural y que en breve volverá a los cauces normales. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario de lujo, en Canarias, Tenerife es un mercado algo más desarrollado que en Gran Canaria, con zonas como Costa de Eje o Abama, con unos precios medios muy altos, de 6.500 euros de media, hasta incluso 7.800. Estos precios son precios al nivel de las mejores zonas de capitales, como el barrio Salamanca o Barcelona. Entonces, en este sentido, yo creo que es un mercado muy singular que no debería haberse muy afectado. También es cierto que luego en otras partes del archipiélago, como en Gran Canaria, tenemos precios incluso más elevados, como San Bartolomé de Tirajana, donde hay viviendas aisladas con los precios más altos. ¿Esas son las villas de oro, digamos, del lujo en Canarias? ¿Esas son las zonas donde se concentran las propiedades de mayor lujo? Bueno, es la milla de oro del mercado turístico, ¿no? Porque luego tenemos este mercado de ciudad que se comporta de una forma diferente y que en la parte de lujo del mercado de ciudad tenemos zonas como las canteras con precios altísimos y que realmente es una milla de oro. Pues señor Cerber, muchas gracias por habernos atendido. Aunque no le digo yo que vayamos a ser clientes de ese tipo de ofertas, ¿verdad? Pero bueno, está bien saber cómo va la recuperación en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.